Candidata, sobre el tema de Irán a Israel, el ataque por la noche, algún posicionamiento. Pues desde ayer lo dije claramente, obviamente la guerra nunca se da un camino para resolver las diferencias y pues sí, yo hago votos porque se recupere la paz, la concordia y haya en todos los países, pues ahora sí que la construcción de la paz. Y sobre el esposo de Nale, que se exhibió que tiene doble pensión de Pemex ayer. Nale es el sinónimo de la corrupción. Una refinería no puede costar casi tres veces su valor sin corrupción. Ahí desde el primer contrato se los dije claramente que el esposo de Nale y sus amigos y todo el mundo están involucrados en la corrupción. Y ahora ya se le conocen tres casas, se le conoce doble pensión y pues es algo que representan ellos, la corrupción. Xochitl hoy inició la campaña de línea anunciada para contra la corrupción del voto y los programas sociales. No sé si tuvo oportunidad de verla. ¿Qué opinión tienes? La opinión de la política debe ser más contundente todavía, que debe de decir que a los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Muy bien, candidata. Pienso que está bien, pero puede ir más a fondo. Muy bien, candidata. La vemos recibida por los agricultores de la región Centro Sur. Uno de los principales problemas fue la lucha del agua. Yo soy una mujer que nació en el campo. Sé lo que significa que no llueva. Sé lo que significa comer de lo que siembras. Mi abuelo fue ejidatario con una hectárea para mantener a muchísimos hijos. Y lo que está viviendo el campo es un abandono de este gobierno. No se ha querido declarar el desastre por sequía. Y por lo tanto no hay recursos para apoyar a los agricultores que han perdido sus cosechas, otros que no van a poder sembrar. Y aquí el tema del agua es encontrar una solución. Porque mandar el agua hacia Tamaulipas para que se evaporara era un error grandísimo. Entonces creo que lo que tenemos que trabajar es cómo tecnificamos el campo, cómo hacemos un manejo distinto del agua y cómo nos sentamos con Estados Unidos para replantear ese acuerdo. Porque ya no hay agua, no ha llovido y la zona de Chihuahua no puede dejar a sus productores sin producir alimentos. Aquí se produce muchísimo alimento que es indispensable para el crecimiento de nuestro país y para alimentar a nuestro país. Sabemos que ya no hay el apoyo que había para el campo, de la administración, de los restaurantes cerrados. ¿Cuáles serían unas de sus propuestas? Regresarle apoyos al campo y reconocer a los que trabajan. Aquí hay mucha gente de trabajo. Hay que invertir dinero en infraestructura hídrica. Hay que tecnificar el campo. Hay que tratar el agua para que haya más agua para todos. Hay soluciones. Oiga, candidata, parece ser que hay problemas graves para registrar el voto de los mexicanos y del extranjero. ¿Ya se les envió una carta? ¿Tienen tres días para poder ingresar? Sí, fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudieran dar de alta. Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de electo. Fue muy difícil inscribirse. Y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40 mil personas. La verdad es que se pase el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos, de los que nos sentimos orgullosos, el presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó. ¿No sería que el INE está haciendo para que ellos no voten? Por eso digo, muchos de ellos indudablemente van a votar por mí. Sochi, estamos en el día 45 de la campaña, ya la mitad de esta campaña. ¿El balance que tiene de estos días? Va creciendo y vamos a cerrar durísimo. Vea el ánimo que hay en la gente. En Nuevo León hubo un gran ánimo. Ayer en Ciudad Juárez, donde se supone que es un territorio morena, la gente está volcada. Hoy aquí vamos a tener un gran evento. Gracias.